¿Qué es General Motors? Que se fabrica actualmente en Corea, pero puede llegar a fabricarse también en Brasil en unos años más. Llega con dos tipos de equipamiento, LT y LTZ, que es el Full, en este caso es esta unidad. Y viene con dos tipos de motorizaciones también. Una naftera 1.8 de 141 caballos y diésel de 150 caballos. La motorización naftera en este caso tiene transmisión manual de 5 marchas, pero también se vende con caja automática de 6 velocidades. En el caso de la versión diésel, solamente viene con transmisión manual de 5 marchas. General Motors apuesta muy grande en la Argentina con este auto, el Cruze, que también será lanzado en Estados Unidos y en Europa a la brevedad, en especial después de este Salón de París. Gracias por ver el video.